Bueno, Carlos, aquí otra vez juntos con una filmación. Estamos acá en el corazón de Carrasco, viendo un apartamento que a mí realmente me encanta, me fascina, trabaja con un jardín lindísimo, y bueno, que consta de living, comedor, bienestar, con puertas corredillas, esos tres ambientes que están integrados al jardín. La planta del apartamento tiene 213 metros, es el terrenito que yo tanto valoro, tiene 137 metros cuadrados, calefacción de osa radiante eléctrica, aire acondicionado en muchos de sus ambientes. El principal en suite, dos habitores más con un baño que comparten, una muy linda cocina, un cometerio de servicio, y el colegio de visita que obviamente también lo tiene. La bondad es que me gusta destacar de este apartamento, es su vinculación de la recepción a todo este jardín lindísimo, muy luminoso, como se ve con la filmación, y a este espacio exterior que más bien parece una casa, con un palillero muy lindo, techado, muy aprovechable. She may not be what she may see inside her shell. . . . . . . . Gracias por ver el video.